...pasado ayer, una maravillosa que sí, gracias chicos por estar ahí. Jefe. ¿Cómo está señor Julio? Oye, el jefe también fue en la fit, impresionante también. Bueno, él estuvo en el estadio viendo el partido y desde allá nomás... ...de la torre del estadio nacional estuvo dirigiendo todo. Atención, esa prueba como la puntaje grupal se realizará en dos turnos, ganará el equipo, logre poner los cuatro banderines en la boya y toque la campana. Perdón, jefe, una consulta, ¿en la cúpula hay algún tipo de loca argentina ahí o porque está gritando en el oído? No, no, no señor, todo está calmado, acá no se preocupe, ¿quién está gritando? No, fue el señor director, creo que está así con rebote. Vamos, tres, dos, uno, ¡combate! No se está cruzando entonces. Vamos chicos, recuerden que hoy conoceremos dos nuevos sentenciados en este juego. Uno se va de combate, va la gringa con todo, salta Paloma con todo, le mete el motor a la colchoneta. La lancha de Miami Vice. Se va con todo el equipo verde, el equipo rojo. Y Zumba le clava los dientes en la nuca a la pobre Paloma. Está con dientes nuevos, ¿ah? Sí, no va a ser que se le queden más bien pegados en la nuca de Paloma. Vamos Zumba, vamos Mario Hart. Mario. Mario Hart. Están empatados hasta el momento. Se cayó el equipo verde, vamos chicos, arriba. Pero el equipo rojo todavía... Oh, ¿cómo hace eso la China? Tenían la oportunidad, la oportunidad para asegurar esta prueba. Qué tal error, pero si ya tenían toda la tranquilidad del mundo. Se cae nuevamente Mario Iribarra en el equipo verde. No puede terminar de acomodarse porque hay muy poco espacio, pero sin embargo, Bania lo logra. Ah, oye, qué increíble, vamos a ver después la repetición. China, Dios santo. Y nuevamente creo que... La China, no sé qué le está pasando, creo que después del cumpleaños del día viernes, ya desconcentrado. Campana. Punto para el equipo verde. Primer punto entonces para el equipo verde. Vamos chicos con este segundo turno de esta competencia, recuerden... Vamos chicos, siga, siga hasta el final, China, meten un poquito de energía, China, ¿qué le pasa? Yo no entiendo sinceramente qué le pasa a la China. ¿Qué pasa? Antes que nada, China, ven acá. China, ¿está todo bien? Sí, solo que estaba muy pegado a la derecha y ya no podía saltar. De hace daño cumplí daños. ¿Por qué no te esperaste si el equipo verde había caído? Sí, pero... no pensé. Ah, es que bueno. Ese es el problema, se molesta, ¿qué pasa? Bueno, muy bien, vamos con el segundo turno. Chicos, a sus posiciones. ¿Dónde está Cristian Domínguez, capitán? Y el capitán del equipo rojo... No sé. No está. Cristian se fue. Jefe, pasa que el equipo rojo terminó la competencia porque el chino vio que el equipo verde tocó la parte amarilla. Si pudiera revisarlo... El capitán no le está para que reclame, señor. Jefe, jefe, nosotros, o sea, a veces va a ser capitán del equipo verde y los competidores pueden hacer los reclamos y lo hacen de manera correcta. Cristian Domínguez, no sé dónde está, estuvo aquí en el inicio del programa. Seguro tenía algún problema por eso que no está aquí. De loco no va a venir, no creo que esté durmiendo en su camerino. Algo le debe haber pasado. Sí, yo creo que... no está. ¿Qué pasa? Estamos muy temprano ensayando con nosotros para el musical que vamos a hacer, pero lamentablemente ya rezo, por favor. Señor Soler, continuamos, vamos a ir revisando y interro las imágenes. Oye, ¿qué tal Florecente que se ha puesto su mano? Sí. Ah, no, dos Florecentes ahí. Vamos, tres, dos. Acomódense, chicos, rápido, por favor, no perdamos tiempo. Hoy dos nuevos sentenciados. Tres, dos, uno, combate. Será con todo el segundo turno. El primer turno fue para el equipo verde. Igual, de todas maneras, se van a revisar las imágenes. Será con toda Alejandra Galgorria. Paloma, Paloma, le puso un motor de Peque Peque. Salta Mario Hart, se acomoda. Vamos a ver si Zumba lo hace bien. Salta, muy bien, chicos, vamos. Muy parejo está en el momento, una pequeña ventaja para el equipo verde. Endereza, endereza, dice Nico, como si fuera fácil. Turno para Baña, que se acomoda rápidamente. Vamos a ver, están esperando ahora la chata Diana. Chata Diana, parece que le quitaron la confianza a la china. Ahora va la chata Diana. Uy, qué tal definición, ¿eh? Esto es el final de fotografía, vamos a ver qué pasa. Nada está dicho hasta el final, chicos, vamos. Hoy no clava, no clava nada. No clava, ahora sí. Ahora sí, campanazo. Junto para el equipo rojo. Junto para el equipo rojo. Entonces, chicos, a sus posiciones rápidamente. ¿Todo bien, chata? Vamos con el siguiente. Señor Jules, vamos a ver las imágenes del reclamo. Gracias, jefe, yo voy a seguir tomando mi spray. A ver, señor director, por favor. A ver, vamos a ver. ¡Uh! ¡Ah! Esa prueba la gana el equipo rojo. El equipo rojo, entonces gana esta competencia. Nos vamos a una pausa y después venimos a un juego más porque combate es recontra bacana. ¿Algo que decir, patera? Creo que no. Ya venimos. ¡Qué bonita para mí!